...de cansarse cuando se trata del bienestar de sus hijos. Pues tú lo dices porque no tienes que tolerarle las carotas todo el día. Lo que ese escuincla necesita es un par de cachetadas. No, 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 un momento, señorita. Me vas a explicar en este momento qué es eso de que todo es por mi culpa. Estoy cansando de tu actitud y de tus carotas. Pues qué pena. Me vas a decir en este momento qué te está pasando, por favor. Yo no tengo que decirte nada, ya te lo dije. Mira, Galia, he sido muy paciente contigo, por favor. No me hagas tomar otras medidas, ¿sí? ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? Hazlo, al fin a mí ya no me duele nada. ¡No me hables así, Galia! Yo te hablo como quiero. Y si todos hacen en esta casa lo que quieren, yo también lo voy a hacer. ¿En serio, mamá? ¿Estás ciega? ¡Galia! ¿Por qué le pegas a mi hermanita? Nunca pensé que dijeras en serio lo de pegarle a tu hija. Es que me sacó de quicio, mamá. Aún así, tu padre y yo jamás te pusimos una mano encima, hija. Se me hace tarde, mamá. Sí, ya hablaremos después. Que tengan bonito día, ¿eh? Y acuérdense que yo voy a ir por ustedes a la salida. Adiós, amores. Adiós. Mi mamá nunca se va a dar cuenta de que Omar es un mal hombre. Aunque esté seria, no deje de ser muy bonita. Galia es la niña más hermosa de toda la secundaria. Qué bueno que ya regresaste, hija. Me dejó muy inquieta lo que acaba de pasar. Recuerda que la violencia causa violencia. Sí, ya sé, mamá, pero... Pues que no me puede contener. Me sacó de mis casillas cuando me dijo que... Que sí, todos hacían lo que querían en esta casa. Que ella también lo iba a hacer. Yo sé que te faltó al respeto. Pero eso no justifica que le hayas pegado. ¿Sabes? Anoche estuve leyendo en internet un... Un artículo que dice que la bipolaridad... Pues también se está manifestando en niñas de la edad de Gali. No me vas a salir ahora con que tu hija es bipolar, ¿o sí? Mamá, es que todo parece indicar que sí. Calia pasa de la alegría a la tristeza en un segundo. Y eso es uno de los síntomas. Tienes que ser más observadora. Yo me he dado cuenta que en el único lugar donde se pone triste... Es aquí. Entonces eso quiere decir que tal vez el problema está en esta casa. Toma. Te trajo una de las paletas que más te gustan. Gracias, Armando. Eres muy lindo conmigo. Ya sabes que me gusta verte sonreír. Por eso te pregunté el otro día si quería ser mi chava. No me has contestado. Es que yo... Hola, Armando. ¿Cómo estás, Galia? Estoy siempre interrumpiendo. ¿Qué quieren? Es que le platicé a Ingrid sobre tu perra Lola y quiere ir a conocerla. Claro que puede ir, pero con la condición de que Galia también vaya. No sé si nos den permiso. Y mejor nos vamos. De seguro nuestro abuelo ya no está esperando. Sí. A mí me gusta mucho que vengas por nosotras, abuelo. Ay, es lo único bueno que saqué del infarto que me dio. El doctor me recomendó caminar y qué mejor manera de hacerlo que viniendo por ustedes. Así ya no nos vamos solas a la casa. Además, siempre tienes cosas padres que contarnos. Ay, amor. ¿Ya vieron quién nos siguió? Es el perro que me encontré en el ajusco. Debes estar confundida. ¿Cómo te vas a ir hasta acá? Sí, es él. Trae el suéter que perdí. Pues olvídate del suéter, porque de seguro ya está lleno de pulgas. Méntase a la casa de una vez. Ay, pero de seguro el pobrecito tiene mucha sed. Déjenle, doy agua. Tú siempre nos has dicho que un vaso de agua no se le niega a nadie. Pero yo hablo de las personas. Pero pues los perritos son casi como personas. Son bien listos y juguetones. Por favor, déjale, doy agua. Bueno, está bien. Pero solo le das agua y el perro se va, ¿eh? Sí. Estás todo sucio. Y si mi mamá te ve así, no va a dejar que te quedes. Así que te voy a bañar. Quedaste bien bonito. Y hasta pareces otro. Además, tienes una mirada bien bonita. Como la de un angelito. Así te voy a poner, ángel. Y te voy a querer mucho, mucho. Ay, virgencita. Ya sé que va a estar bien difícil que mi mami deje que Ángel se quede. Pero échame la mano. Permite que me quede con mi perrito. Ya sé que se ve agresivo, pero pues no lo es. Tiene sus ojitos de ángel. Y seguro nos va a cuidar a mí y a mi hermanita. Tiene sus ojitos de ángel. ¿Qué pasó, mamá? Que no sé cómo, pero aquí está el perro que Ingrid se encontró en la Jusco y a mí la verdad me da mucho miedo. ¿Qué? A ver. Ingrid, deja ese animal en paz, por favor. Ven, ven. Ay, no, mami, alguien es bien buena conmigo. Ven aquí, amor, ven aquí. Ingrid, Capco, ahorita vamos a ajustar cuentas tú y yo, ¿eh? ¿No me hiciste meter ese perro a la casa? ¿No ves que puede ser peligroso? Claro que no. Estuve jugando con él toda la tarde y no me hizo nada. Pues muy mal hecho, fíjate. No quiero que te vuelvas a acercar a ese animal, ¿eh? Por favor, mamá, deja que me quede con él. Por supuesto que no. Y no solamente no te vas a quedar con él. Ahorita mismo voy a llamar a la perrera para que se lo lleve. La perrera no va a venir hoy porque ya cerraron. Pero mañana sí se lo llevan. Por favor, mamá, deja que aquí se quede. Es bien bueno. Pero es que no sabemos si está enfermo. ¿Cómo lo hayas educado, mamita? Así que no se va a quedar. Tal vez no sea mala idea que el perro se quede. ¿Podría cuidar la casa? Ya les dije que no. Y no insistan, por favor. Pero es que lo van a volver a lastimar como ya lo lastimaron. Tuviste que estaba herido y yo lo curé. Ya basta con lo mismo, por favor, mamita. ¿Sí? El perro se va. Y punto. Ya. No quiero más discusión. Vamos, por favor. Vámonos. ¡Vámonos! Aquí en la Ciudad de México sigue la investigación por la muerte de cuatro personas presuntamente atacadas por perros. El procurador de justicia capitalino, Rodolfo Ríos Garza. Ay, tu cuerpo. Hola, mi amor. Hola, amor. Oye, ¿y ese perro del jardín? Ay, no, ya ni me digas. Es el perro que se encontró, Ingrid, pero no te preocupes. Mañana mismo se lo lleva la perrera. ¿Cómo fue que la volvió a encontrar? No, es que fue lo más raro. Ese animal estaba en el ajusco y ahora está acá. Parece que como que la siguió, no sé. Bueno, los perros tienen un olfato muy fino. Ay, mi amor, no puedo estar tranquila. Y menos con la noticia de la jauría de perros. Por favor, sí, por favor, sácalo de la casa. Es un rottweiler y esos perros son agresivos por naturaleza. Yo creo que lo mejor es esperar a que los de la perrera se hagan cargo de él. Ay, pobrecito, ya tienes mucha hambre. Pero ayer no te pude dar de comer porque mi mamá estaba de malas. No te preocupes, Ángel. Ya verás que la virgencita no será en milagro de que te quedes. Ay, qué bonita rosa. Claro, mi mami la trajo. Se la voy a poner a la virgencita de mi cuarto para que me haga el milagro de que se quede Ángel. Qué bonita rosa. Bueno, nunca tan bonita como tú. Mi mamá la trajo. Por lo visto, tu mamá solo trae cosas bonitas a esta casa. Papá, ¿me puedes ayudar a convencer a mi mamá para que deje que me quede con Ángel? ¿Ángel? Sí, mi perro. Porfa, ayúdame. Bueno, te ayudo, pero con una condición. ¿Cuál? Que si la convenzo, entonces tú vas a hacer lo que yo te pida. Sí, lo que sea. Conste, ¿eh? Es una promesa. Promesa. ¿Qué te dijo, Mero? Nada. ¿Cómo que nada? Yo las vi en la sala. ¿Qué te dijo? Que me va a ayudar a convencer a mi mamá para que Ángel se quede con nosotros. Ingrid, prométeme que nunca, nunca vas a hacer lo que él te diga. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me dices eso? Son cosas de chavos. Pero, por favor, dime que me vas a hacer caso. Ay, Galea, en serio, qué rara eres. Voy a tener que darles dinero para que compren en la escuela algo para comer en el recreo, ¿eh? ¿Que no les ibas a hacer su sándwich? Pues sí, pero no entiendo, ya no hay pan. Ingrid, ¿tú sabes qué pasó con el pan? Yo me lo acabé. Le hice sándwiches a mi perro. Tu perro. Ese animal no es tuyo. Y ni te cariñes con él, ¿eh? Porque hoy se va de esta casa. Quítate. Vete de aquí. Ay, mami, ni te hace nada. Ya, ya, largo. Ya, quítate. Quítate. Ya, súbete. Tú súbete. ¿Qué? Me gusta. ¡Ah! Ya no llores, Ingrid Si quieres, cuando Lola tenga perritos te regalamos uno ¿Verdad, Armando? Sí, te lo prometo Bueno, mejor vámonos a nuestro patio antes de que nos regañen Por estar en el de la secundaria Vente Ya no llores Galia Todavía no me has contestado Armando, yo no puedo ser tu novia ¿Por qué? Porque no No puedo ser tu novia ni la de nadie ¿Pero por qué le dijiste que no? O sea, hace un mes te morías por ser su novia Pues sí, pero ya no En serio, Galia, está re loquita Ya no digas nada, que ahí viene mi abue ¿Cómo les fue a mis niñas? Bien, abue Bueno, pues vámonos ¡Ángel! Nos estabas esperando Qué inteligente eres, Ángel Creo que nos va a volver a seguir hasta la casa Pues espero que no Porque no lo pienso dejar entrar, ¿eh? Por favor, déjame despedirme de él No, Ingrid No me quieres ver la cara Seguramente lo quieres meter escondidas ¿Y qué tiene de malo? Ángel se cae en el jardín y no hace nada Sí, pero tu mamá no quiere Mi mamá nunca quiere nada Solo lo que el idiota de Homero le dice Ay, por favor, abue De verdad, es un angelito No hace nada Si quieres, échame la culpa a mí Ya ves que para mi mamá siempre soy la culpable de todo No, no digas eso, mi amor Tu mamá te quiere mucho Ajá, sí, claro Está bien Ya veré qué le digo a tu madre Vente, Ángel Vente, métete Bueno, es que es el colmo Es el segundo día que llamo Entonces ya sabe que trabajamos hasta las seis Es que quedaron de venir hoy por el perro Y pasamos Pero la niña madre no estaba en su casa Así que hasta mañana Buenas tardes Ay Porque es el colmo de la burocracia No puede ser Ay, bueno, hija Por una noche más que el perro pase aquí No pasa nada ¿Cómo que nada, mamá? ¿Cómo que nada? Ese animal es peligroso Pues hasta ahorita no ha lastimado a nadie Bueno, ¿cómo dejaste que se metiera de nuevo? Tampoco soy la superabuela Para ponérmela enfrente a semejante animal Bueno, no me estás diciendo que es inofensivo Bueno, sí, pero de lejos Bueno, ¿por qué no me haces caso Y lo llevas con un veterinario? No, mamá ¿Por qué no, mamá? Ese perro no se va a quedar en esta casa No, mamá Ya sabes lo que tienes que hacer ¡No! ¡Por favor, ya no! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¡No te me acerques! ¡No! 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 ¿Qué pasó, doctor? Mire, pudimos restaurarle la arteria, pero perdió mucha sangre. ¿Y se va a recuperar? Las próximas 72 horas son cruciales. Tenemos que ver cómo se va recuperando. Ahora, si me permite. ¿Qué pasó, hija? Mire, pues, Homero salió de la cirugía, pero no saben si se va a salvar o no. ¿Y mi perro? ¿Tu perro? ¿Tu perro? ¿Cómo puedes preguntar por tu perro? Olvídate ya de esa bestia, por favor. ¡Casi mata a Homero! Además, seguramente ya mañana lo van a sacrificar. No, mami. No puedes dejar que lo maten. No puedes, por favor. ¡Ingri! ¡No puede! ¡Ingri, ese perro es un peligro, por favor! ¡No! ¡Ese perro me salvó! Ángel me defendió de Homero. Todas las noches se metía en mi cuarto a besarme, a tocarme. Abusaba de mí. ¡Galia! Es la verdad, mamá. ¿Querías saber qué me pasaba? ¿Por qué me portaba tan rara? Era por eso. Y si Ángel no se la avienta, Homero ya hubiera abusado de mí otra vez. Tienes que creerme, mamá. Hija, lo que dice Galia tiene lógica. ¿Qué hacía tu marido a esas horas en su recámara? A ver, dime. Hija. Hija. Perdóname. Perdóname, mi amor. Ahora entiendo lo que me querías decir, ¿verdad? ¿Por eso decías que yo estaba ciega? Perdóname. Perdóname, por favor. Ángel, regresaste. El perro está sano, salvo por las heridas que tuvo. ¿Se va a curar? Sí, señora. Aunque hay que entrenarlo y reprogramarlo. ¿Cómo? Si no es computadora. Así se dice cuando a un animal hay que regenerarlo. Entrenarlo para que se vuelva doméstico y no salvaje como Ángel. ¿Es un perro salvaje? Por las lesiones que tiene, me pude dar cuenta que a este perro lo entrenaron para peleas clandestinas. Por eso reacciona como lo hace. Pero con un nuevo entrenamiento puede llegar a ser una excelente mascota. ¿Y cómo cuánto tiempo lleva ese proceso? Máximo unos tres meses. En ese tiempo lo tendrá de vuelta. ¿No lo van a regresar? Ay, claro que sí. Sí es nuestro perro. ¿En serio, mamá? Ya les dije que sí. Este es su casa y va a estar con nosotros, que somos su familia. Gracias, mamita. Gracias por dejar que Ángel se quede con nosotros. No, gracias a él por haber salvado a mi familia y sobre todo a mi hija. Oye, Ángel, vas a ir a la escuela igual que yo y te van a enseñar a ser obediente y más bueno todavía. Un perrito es un ser viviente que necesita mucho amor y a cambio nos da afecto. Por eso creo que un perrito es un ángel. Sí, un ángel caído del cielo. Aquí hay que darle cuidados, pero siempre te regresa la caricia que le das. Un perro es un ser viviente. No es un juguete que hoy se compra y mañana se bota. No son para pelear. No es verdad que hay razas agresivas. No hay perros malos. Hay creadores malos que maleducan a un animal y lo hacen agresivo al grado de matar. Pero nunca, nunca es culpa del animal. Es culpa de quien lo corrumpe. Pero aún los más mordelones se pueden componer, ir a las escuelas y aprender de otros perritos. Porque lo único cierto es que todos los perros de todas las razas y los callejeros tienen un corazón noble. No hay perro. Doña Huicha, atropelló a la señora Carmela. La señora Carmela salvó la vida, pero tuvo una seria lesión en las minados al. ¿Eso quiere decir que...? Que tu mamá no volverá a caminar. Yo estoy ya muy preocupada por ti. ¿Por qué? Pues es que el tiempo se ha pasado volando. No te apures, mamita. El amor para mí, pues, no es lo primordial, ¿no? ¿Así se? Sí. Otra vez, respire profundo. Cierre los ojos. No, no. No me pida eso. ¿Por qué? Porque quiero seguir viendo a la mujer más maravillosa que he conocido. Ay, Gonzalo. Lo que tú y yo estamos viviendo es como un sueño. Esperanza, te amo. Te amo y me quiero casar contigo. ¿Me aceptas? No puedo. No debo dejar a mi mamá. Ella me necesita. Pues tú dirás lo que quieras. Pero Patricia y yo nos vamos para París. No puedo dejar a mi mamá. 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 ¡Gracias!